Bueno, en este vídeo vamos a aprender cómo levitar y para eso tenemos aquí a nuestro ayudante que nos va a hacer una demostración Venga, dale caña, Boku Baja, baja, a ver, otra vez, otra vez, otra vez, hazlo otra vez Bueno, pues ahora vamos a mostrar el truco El truco es ponerse en un ángulo que el que está mirando no te vea cómo te levantas con el pie Hazlo Hay que hacer esto Lo único que pasa es que hay que ponerse de manera Así que cubra más o menos este ángulo desde el punto de vista del que está mirando A ver, hazlo ahora Y, otra vez Ahí está Y este es el truco de la levitación